Hola soy Ana de Pasteles La Moreliana y el día de hoy vengo con un videotip más la receta pues ya la tenemos en el canal la receta que estoy utilizando para hacer este pan pues bueno es la receta de las empanadas suaves lo único que hago es que bueno aquí se los muestro que ya lo estoy embolsando verdad para venderlo pero para que quede ese color rosa pues bueno pues hay que ponerle pintura vegetal pues comestible bueno este es un videotip más en la caja de información les voy a dejar el link para que ustedes vean la receta de la masa suave de las empanadas y ya si ustedes así lo prefieren bueno pues le ponen color comestible rosa pues aquí lo que hago que pongo un poco de masa en la olla en el bowl en la batidora o si no tienen la pueden batir también a mano no se preocupen y vamos a utilizar esta parte de la batidora lo que es el ganchito este y ahí este como vieron yo le agregué lo que fue color comestible rojo o rosa puede ser lo que tengan ustedes a la mano y una cucharada sopera de extracto de fresa concentrado entonces yo le puse un poquito menos de la cucharada sopera si es concentrado porque si es extracto no está tan concentrado el olor ni el sabor y ya aquí pues nosotros le ponemos a batir les digo a mano también se puede porque yo antes cuando no tenía batidora también lo hacía a mano nada más es estar batiendo e incorporar lo que es el color a la masa o si prefieren preparar dos recetas de la masa del pan de las empanadas del pan suave porque son suaves las empanadas pues ahí mismo en el agua cuando ustedes preparen lo que es la masa le agregan el color comestible en gel el rojo o el rosita el rojo pues pinta un poquito como rosita también si es que así ustedes lo prefieren y ahí mismo le agregan lo que es el extracto de fresa o la esencia de fresa para que le dé ese saborcito a fresa y huele fresa también entonces bueno dije yo esto es parte de lo que yo hago también en mi cocina para mi trabajo pues se los voy a enseñar como les digo yo les subo vídeos cada vez de que tengo un tiempito libre porque bueno pues primero me encargo de trabajar en mi mini negocio pequeñito que tengo verdad entonces ya en mis ratos libres pues ya me pongo y les grabo así es que ya que nosotros vemos que esto ya está listo pues ya hay que sacarlo de la olla y si creen que necesita un poquito más de harina pues le agregan un poquito más de harina por aquello de que si la masa quedó pegajosa o un poquito de manteca vegetal y ya ustedes cortan las bolitas dependiendo de qué tan grande van a ser el pan y depende de qué tanta cantidad de recetas van a preparar a lo mejor si preparan unas dos recetas de pan de color fresa o masa de fresa verdad en color rosita pues y más o menos las bolas son como de unos 80 a 100 gramos les digo depende de qué tamaño las quieren hacer a lo mejor si quieren hacerlos como para empezar a practicar entonces ustedes las hacen pues más chiquitas las bolitas y del mismo tamaño tienen que ser las bolitas de la masa también las normales así como un color a vainilla o la masa natural sin pintura porque tienen que quedar de la misma medida yo este no peso les he dicho para los que me siguen desde hace algún tiempo atrás que yo les muestro yo no peso las bolas yo las hago a puro cálculo así es que pues como ven ustedes ahí todas están del mismo tamaño verdad y ya lo que hago yo es que bueno la pongo en un lado empiezo yo a sacar un poco de masa también de mi olla pero esa es una receta grande pues de ahí voy a hacer unas porciones de la misma medida de las bolitas rositas para a la hora de que yo vaya a hacer la trenza y a formarles a como rosca al pan pues bueno este ya yo tengo mis bolitas también porque después de que la vato boleo y después de bolearlo lo dejo que leude un poquito hay que dejarla que como que esponje pues la masa poquito dependiendo del clima de cada quien yo les podría decir a lo mejor lo pueden dejar 30 minutos pero si el clima en su cocina de ustedes está demasiado frío se va a llevar más tiempo y el tip que yo les he dado es que dependiendo de como les vaya quedando la masa así mismo vayan ustedes agrandando la receta básica por eso yo les dejo recetas pequeñitas porque digo yo bueno pues si son principiantes si no han hecho nunca pan pues para que vayan empezando a prepararlo así es que por eso los invito a que pasen por el canal vean video por video porque hay muchos videos que traen muchos tips miren ya que está leudado el pan ahora si empezamos a estirarlo y vamos a ir formando lo que es nuestra trenza ven es muy fácil nada más lo vamos enrollando y listo lo pegamos y listo a la charola ya si ustedes prefieren lo pueden poner un poquito de azúcar antes de llevarla a hornear así terminando ahí de enrollar y hacer el este pues la ruedita como una trencita redonda o como ustedes le quieran llamar a ese pan y le pueden poner el azúcar antes nada más en la parte de arriba en la parte de abajo no así que así voy a seguir con todo el pan casi esto es más que nada visual porque bueno pues las recetas ya están en el canal tenemos también la del pan que no lleva huevo pueden utilizar también si ustedes prefieren esa receta como les digo yo los invito a que pasen y vean todos los videos y siempre les agradezco que me dejen entrar a sus hogares por medio de mis videos caseros que yo no soy una experta este ni grabando ni nada de eso yo voy aprendiendo de poco a poquito y como les he dicho este yo estudié la repostería básica lo más básico entonces yo lo poco que voy aprendiendo también se los voy mostrando así vamos a seguir con todo el pan si ustedes prefieren con todas las masas con todas las bolas porque pan pues todavía todavía no es porque pues todavía está crudo ¿verdad? si ustedes prefieren se pueden poner un poquito de manteca vegetal en las manos como para que esta se pueda trabajar mucho mejor solo un poquito para que no se pegue como que en las manos y en la caja de información les voy a dejar les voy a dejar también el link a que temperatura yo horneo el pan porque ya les hice un video tutorial por separado porque hay personas que solo necesitan saber como utilizar el horno de la estufa este tengo como hornear el pan esponja para los pasteles y este pan casero también en horno de estufa para que pasen y vean este ahí esos dos videos por separados que les voy a dejar de la receta de la masa suave para empanadas que la pueden utilizar para preparar este pan y como hornear lo que es este pan después de que ya lo terminamos nosotros de acomodar en la charola pues ahora sí lo vamos a dejar a que leude aquí todavía no está leudado todavía le hace falta y vean la diferencia en la siguiente este foto que ya yo les muestro en el video que ya el pan ya esponjó un poquito más es el momento en que nosotros pues ya lo vamos a llevar a hornear pero para esto cuando nosotros veamos que le hace falta un poquito al pan que va a estar leudado pues nosotros hay que prender la estufa miren, miren que bonito y de rico queda riquísimo ya si ustedes prefieren cambiarle este o pues lo que es el extracto la esencia pues ya ustedes se lo cambian así es que estas son mis ventas de mis panes bueno estos son los panes que hago para vender y así es como lucen y listo ya que están fríos ahora sí ya yo los voy a embolsar miren unos me quedan un poquito más cocinaditos y otros más blanquitos pero todos quedan bien cocinaditos lo que pasa es que a veces bueno para los que nos dedicamos pues a estar haciendo mucho pan a veces por estar cuidando o estar trabajando en el pan se nos olvida por unos segundos el pan que está en el horno de la estufa y miren miren como luce de adentro bien esponjadito de olor queda riquísimo así es que se los recomiendo y si es la primera vez que estás en mi canal viendo mis videos caseros pues te agradezco que estés aquí en mi canal viendo los videos y te invito a que te suscribas que los compartas y a que sigan viendo todos los videos y les mando muchas muchas bendiciones y muchísimas gracias por dejarme entrar a sus hogares como les digo vuelvo y les repito por medio de mis videos caseros tengo unos videos exóticos también les pido mil disculpas es parte de la repostería si es que acaso se llegan a ofender es simplemente parte de mi trabajo parte de la repostería no es para ofender a nadie para que no lo vayan a malinterpretar simplemente es trabajo y el cliente pues lo que pida si el cliente me pide un pastel exótico y yo lo sé hacer y me gusta mi trabajo claro que lo voy a hacer no le voy a decir oh no te lo hago porque se mira muy feo bueno si de eso yo vivo bueno voy a trabajar en lo que a mi me gusta pues que para eso lo estudié y algunas cosas las voy este descubriendo yo sola de tanto que también me la paso ahí este trabajando con lo que es las gelatinas así es que soy una de las primeras personas que descubrió esa técnica de cómo hacer las boobies en gelatina desde hace muchos años yo trabajo esa técnica y también ya el video lo tenemos en el canal por eso les digo pasen y vean video por video y si en algún momento ofendí este como les digo vuelvo y les repito les pido mil disculpas miren estas son las empanadas suaves de la masa que les voy a dejar en el canal ya la cajeta también cómo rellenar esas empanadas ya les dejé también los videos bye bye